Hace unas semanas dimos a conocer el caso de una perrita que fue abandonada en la calle, literalmente muriéndose y luego rescatada por un joven protector de los derechos de los animales. Tras nuestro reportaje se recibieron cientos de llamadas ofreciendo ayuda y caza para la CAN. Atsiri Cárdenas nos presenta su nuevo hogar. Su caso conmovió a millones de televidentes. La publicación de las imágenes captadas minutos después de que Renty fuera rescatada por Manuel Sánchez, literalmente a punto de morir, causaron conmoción. Mi pareja se la encontró en la calle tratando de tomar agua en un charco porque realmente no tenía ni fuerzas para poder agacharse a tomar agua. Renty logró sobrevivir gracias a una acertada atención médica y tras difundir su caso en primer impacto, la ayuda no tardó en llegar. Manuel recibió decenas de llamadas desde Canadá hasta Argentina ofreciéndole un techo a esta juguetona Pitbull. Afortunadamente me la estuvo cuidando la señora Gaby que estuvo en familia. Luego de un extenso proceso de selección, Manuel, junto con el organismo llamado Adopta a favor de los animales, decidieron que el hogar de Marina Hernández en el lago de Chapala, al sur de Guadalajara, sería perfecto para Renty. Toda la familia lo vimos en primer impacto y sobre todo los niños quedaron impactados, ahora decir la palabra, porque vieron a Renty a punto de morir, entonces nos provocó bastante ternura. Tras comprobar que la casa contaba con grandes áreas verdes, niños cariñosos, pero sobre todo mucho amor por los animales, hicieron el viaje hacia la felicidad. Durante el trayecto, la perrita no perdió detalle y en cuanto Marina abrió la puerta, entró corriendo para encontrarse con Rayo, el cachorrito Vantés, mascota de la familia. Quien sí sufrió la separación fue Gabriela Collado. Ella cuidó a Renty los últimos tres meses. Sí, muy difícil. Sí. Ten cariñas. Renty fue adoptada justo seis meses después de que Manuel la encontrara casi al borde de la muerte y aunque la rodea a un ambiente muy amoroso, quienes la rescataron estarán muy al pendiente de su adaptación. Que no le falte nada, que se siga llevando bien con el perro compañero, con los niños. La familia completa se comprometió a cuidar a Renty en las buenas y en las malas, porque están convencidos de que todos los seres vivos merecen el mismo respeto. Nos falta espiritualidad, nos falta conciencia para rescatar no nada más al hermano, sino también a los animalitos que necesitan de nosotros y necesitan de nuestro amor y nuestro cariño. ¡La preciosa! Y desafortunadamente hay muchas mascotas que necesitan un hogar no solamente en Latinoamérica, sino también aquí en Estados Unidos. Y el rescate de Renty y su posterior adopción se logró gracias a un organismo privado que continuamente rehabilita a gatos y perros maltratados, pero que en muchas ocasiones no cuenta con los recursos necesarios. Si usted quiere tenderles una mano, puede visitar nuestra página de univision.com para obtener más detalles y de antemano le agradecemos por su contribución.